¿Tienes la tarjeta de Hábitat vos? No. Esperá. En Hábitat estamos entrenando a nuestros mejores empleados para el lanzamiento de la nueva tarjeta prepaga. Haceme caso, hacete sacar la tarjeta. No, la amarilla no, amarilla no, la de Hábitat. ¡Vamos! Se termina el partido, son tres de descuento, ¿no te parece? Con esta tarjeta tenés mucho más descuento. Ah, tenés más beneficios con esta, Luis. Solo porque es Luis Suárez. Obvio. Mire, señora, no es porque sea Luis Suárez. Ya llegó la nueva tarjeta internacional prepaga de Hábitat. Pedíla, cargala y usala para todo la mejor.